Y con frecuencia esto codifica y se conecta con otros términos como cultura, religión, color de la piel, debates en torno a color de la piel, etc. Por lo tanto yo me refiero a estos debates, pero en nuestro proyecto utilizamos el término racialización en lugar de raza para llamar la atención sobre el proceso a través del cual se hace que la gente se define en una raza determinada. Es un proceso histórico, material, que ha recibido atención por esta nominalización un poco farragosa, un poco complicada. Y lo mismo ocurre con el término minorización. Hay un gran discurso, muchos debates de política en torno a los grupos étnicos de minorías negras. Y esto ahora se ha contraído en las siglas BME, Black and Minority Ethnic, minorías étnicas negras. Pero en nuestro proyecto preferimos utilizar el término minorizado para indicar que la gente no forma parte de un grupo minoritario, no nacen en un grupo de ese tipo. Una persona forma parte de una minoría como resultado de una minoría como resultado de una relación con la mayoría. Hay un contexto social, geográfico, histórico para este posicionamiento. Por lo tanto, en debates sobre teoría postcolonial y feminista contemporánea, pues todo esto ya está muy saturado con una suscripción a cierto tipo de análisis de discurso con motivo del uso de estos términos que intentan llamar la atención y que hacen que haya más problemas en los términos prevalentes del debate. Por lo tanto, no sé si he utilizado el término raza, no soy consciente de haberlo hecho. Bueno, lo quería decir entre comillas, pero claramente hay prácticas de racialización que requieren una explicación y que requieren también que nos interroguemos sobre ellas. Y en nuestro trabajo siempre intentamos poner en entredicho las maneras en que o qué clase de organismos o qué clase de entidades parecen tener una connotación de raza cuando otros no lo tienen. Es claramente el grupo no normativo en un contexto europeo, que suelen ser normalmente los negros, que parecen tener una connotación de raza. Y bueno, hay una gran área de estudios sobre la raza blanca que llama la atención sobre prácticas de racialización y se centran en aquellos que son blancos en el sentido más amplio. No sé si responde a tu pregunta. Gracias, gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Erika, también. Como has empezado diciendo que las investigaciones feministas, o sea, pensabas que se definían a partir de la pregunta teórica, en vuestro caso, ¿diferenciáis o no entre el objetivo de investigación y la pregunta teórica que os formuláis? Porque has hablado del objetivo de investigación, pero la pregunta teórica del género que hay detrás… No sé si de diferenciáis o no… No me explico. No, no, no. Muy claro. Bueno, lo que intentaba decir es que una política feminista, bueno, intentaba hacer una equivalencia simple entre el método y la política. En cuanto a qué garantías tiene un proyecto de investigación feminista, pero bueno, su feminismo procede de la política de los temas que trata. Y esto incluirá la política teórica también, la política de la teoría, pero también la política de la práctica. Y bueno, hay que establecer un debate entre feministas acerca de qué queremos decir con esto, pero… No creo que puedas decir que hay una técnica específica de análisis que tenga una política concreta en ella. Y lo digo porque algunas personas dicen que, por ejemplo, hay un tipo de análisis de discurso que es más político que otro, o más adecuado a un cierto tipo de análisis político. Y bueno, yo tengo mi propia historia y alineación en este debate, pero creo que es importante utilizar los tipos de herramientas analíticas que parezcan ser útiles para el tipo de trabajo que estás haciendo. Y en el análisis, el tipo de texto sobre el que voy a hablar, se basan en distintas estrategias discursivas procedentes de analizar el resto del material. Esto tiene que ver con el volumen del material, probablemente también tiene que ver con que sea un tipo de texto distinto. No sé si me he explicado. Sí, pero hay otra cosa. O sea, el objetivo de nuestra investigación, has comentado, que es mejorar los servicios de atención a violencia de género. La teoría… O sea, esa es la pregunta teórica. ¿Por qué los servicios de atención a violencia doméstica de mujeres pakistanis no funcionan o son perversos o lo que sea? Bueno, la pregunta teórica y la pregunta práctica tienen que ver con que hay injusticia en el sistema de asilas. Así, en cierto sentido, si yo tuviera que reformular esta cuestión, sería una reconstrucción teórica, porque este proyecto se debe a problemas con la práctica legal. Y aquí se derivó un sentido muy claro de la práctica. Y, bueno, se determinó que las mujeres que buscaban asilo, pues no se las atendía adecuadamente, que sus solicitudes para quedarse en el Reino Unido casi siempre se desestimaban. Por lo tanto, la cuestión práctica es cómo podemos mejorar o incrementar sus probabilidades y cambiar algunas de las ideas que tienen los jueces que tratan con temas de inmigración y el sistema de inmigración. Por lo tanto, este es el tipo de problema práctico político y creo que también podríamos extrapolar las preguntas o las cuestiones teóricas de ahí, cómo deberían hacer las feministas teóricas y creo que tú lo has dicho muy bien. Y aquí es donde volvemos a pensar en cómo los discursos en torno a la violencia doméstica encargan con los discursos acerca de la racialización y la ciudadanía y estas preocupaciones más amplias de la teoría feminista actual en la política. No sé si podemos usar el análisis del discurso, qué tipo podemos usar cuando trabajamos con los sujetos, con los temas que nos gusta. No sé si podemos usar el análisis del discurso, qué tipo de análisis del discurso, qué tipo de análisis del discurso y qué tipo de análisis del discurso. Bueno, pienso que es un problema común que el análisis del discurso parece ironizar sobre lo que dice la gente porque se trata de lo que dice la gente con cierta sospecha y es bastante poco respetuoso con la gente, bueno, con la gente que queremos promover o legitimizar a la gente que nos gusta. Y creo que depende de lo que queramos hacer con el proyecto en realidad. A veces creo que esto es completamente cierto. Por ejemplo, se documentan algunas posiciones como investigador a través del uso del privilegio de tu posición para poder llevar estos testimonios al dominio público y en este informe diría que esto no es un análisis del discurso y no es un análisis del discurso como el que estoy haciendo con el texto del Home Office del Ministerio del Interior británico. Pero, por otro lado, hay veces en que si hacemos lo que podríamos llamar un análisis del discurso con gente que nos gusta, es algo que nos ayuda mucho porque la gente no está absolutamente en control de todo lo que dicen y los recursos que utilizan al formular lo que dicen no proceden de un contexto lingüístico y cultural. No decimos todo lo que queremos decir, no podemos transmitir todo lo que decimos. Así que, si llamamos la atención sobre algunos de los efectos y consecuencias imprevistos de enmarcar los problemas o las cuestiones del modo que lo hacemos, es algo que en el primer proyecto que hicimos en torno al uso del análisis del discurso, esto lo utilizamos como un modo o como una herramienta educativa y de formación con profesionales para llamar la atención sobre algunas de las consecuencias de hablar sobre los niños y las familias de algún modo específico. Y esto fue muy útil para las personas porque, podríamos decir, estas son maneras de hablar. No son malas ideas que tengan o que sean malas personas por decir estas cosas. Por lo tanto, creo que depende, obviamente, de aquello que estemos haciendo y por qué. Y podría ser que yo hubiera recogido aspectos de cierta clase de análisis del discurso para trabajar con el home office y, bueno, les podría haber dado formación, si hubiera querido, lo que no hubiera hecho, pero podríamos imaginar. Pero, bueno, creo que un modelo más amplio, bueno, acerca de lo que es el interior, lo que ha hecho y cómo está limitado su discurso, pues esto es muy importante, es algo que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, en respuesta a tu pregunta, creo que no es una posición binaria simple, un análisis temático o bien dar voz, un modelo de voz a aquellos testimonios a los que queremos privilegiar de cierta manera frente a una desconstrucción o una sospecha un poco irónica sobre aquellos que son más problemáticos. Queremos desconstruir esta oposición. Vamos a hacer una pausa y volveremos. Algunos temas más amplios de discursos que tienen que ver con violencia doméstica. Probablemente podríamos pasar un tiempo comentando sobre los discursos alrededor de la violencia doméstica, la terminología usada, si decimos violencia del género, violencia contra las mujeres, etc. Podemos volver a este tema si queréis luego. Podría decir mucho, pero de lo que quiero comentaros sobre este texto y para que miremos un poco el texto juntos, lo que tenéis que saber es un poco sobre las preguntas que generaba este texto. Son preguntas que hicimos a todos los participantes con algunos cambios pequeños, o que posicioneras y eran proveedores de servicios o usuarios de servicios. Preguntas sobre políticas en general y la posición de mujeres pakistaníes en especial. Preguntas sobre las prácticas en la evaluación de los casos, es decir, la evaluación jurídica para el Ministerio de Asuntos Interiores, para cualquier caso de solicitación de las mujeres pakistaníes. Preguntas sobre las necesidades de conocimiento e información que incluyen el tipo de información que usan cuando evalúan la seguridad de mujeres pakistaníes. Preguntas sobre cómo comprenden las experiencias de las mujeres. ¿Qué es? Tengo que poder saltar algunas diapositivas. porque sobre cómo confiden las experiencias a través del proceso de asilo viendo la provisión de servicios de intérpretes y la respuesta del ministerio es seis páginas y medio así que comparado con el resto del material es solo una cota en el océano comparada con las 50 entrevistas hechas en ambos países que generaron mucho texto una cantidad muy grande y muy importante el texto así que eso presenta otro problema que es analizar es más es diferente analizar seis páginas y media o analizar cien centenares centenas de hojas de otros de los textos así que ahora te diría Barbara y Andrew que repartan estos fragmentos y también estas tarjetas en estas tarjetas está la información sobre nuestro sitio web con mucho material en la página web del Discos Unit hay mucho material sobre diferentes tipos de análisis de discurso y otros materiales suplementarios que pueden ser de interés ahora voy a hablar de un poco de estos fragmentos podréis leer en inglés si muchas veces que Barbara y Andrew han hecho la traducción no sino la decimos para que fuera la traducción más exacta más literal para ayudaros a comprender el uso de lengua como usa lengua inglesa intentando mantener un poco la estructura de las terminologías inglesas para que podamos percibir y apreciar los problemas asociados con la terminología lo que estoy saltando ahora son estrategias para crear un análisis que incluye la pregunta sobre con quien hablamos quien es el sujeto quien es el objeto intenta plasmar una lista de los objetos discursivos principales y los sujetos discursivos principales pensar sobre que es lo ausente que es lo presente pero creo que sería más fácil y más interesante si miramos directamente los fragmentos ahora el primer fragmento puedo maximizar la ventana aquí el primer fragmento yo diría que es una afirmación de falta de sesgo es el fragmento número uno que dice para asegurar la calidad del proceso de toma de decisión las decisiones se comprueban por oficiales de alto rango y ciertamente por abogados de la hacienda y el ACNUR que es autocomisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ambos independientes del Ministerio de Asuntos Interiores si se identifica alguna debilidad o injusticia se llama la atención de la persona que ha tomado la decisión creemos que este proceso ayuda a mantener la imparcialidad y la solidez del proceso de toma de decisiones más allá de estas comprobaciones de la formación inicial los cursos implementarios y los seminarios a cargo de organizaciones como el ACNUR la Fundación Médica y otras organizaciones no gubernamentales británicas ayudan a asegurar que el proceso de decisión sobre el asilo no esté sesgado eso es cuando ellos nos dan una descripción de cómo hacen una evaluación de los diferentes casos no sé si podéis apreciar un poco lo que yo decía cuando decía que que es un texto un poco difícil de analizar porque al principio dices bueno no se puede decir mucho sobre este tipo de descripción de un proceso burocrático una cosa que podríamos decir quizás es que usa un discurso de independencia como vemos con palabras como comprobaciones rutinarias también externamente como una forma de tener un proceso de toma de decisiones que lo presentan como si fuese algo imparcial sólido sin sesgo entonces esta afirmación de falta de sesgo pues podemos ver por ejemplo las primeras dos frases que empiezan con para asegurar hasta hasta la atención de la persona que ha tomado la decisión también es una afirmación sobre el control de calidad en la tercera frase en la segunda parte es una convicción dice creemos que creemos que este proceso mantiene la imparcialidad la solidez del proceso de toma de decisiones la tercera parte que es la cuarta frase habla de los cursos suplementarios formación suplementaria hecha por ONGs y otras organizaciones no gubernamentales todo esto es una afirmación de que la la monitorización externa la demostración rutinaria y la formación por otros independientes asegura de que el proceso de toma de decisiones permanece sin sesgo que no estáis escasido entonces que podemos decir sobre esto vamos a mirarlo un poco de discurso sobre las comprobaciones internas y externas debilidades injusticias el texto quiere intentar poner hincapié en una cierta lo que en inglés es un algo ingramatical pero en inglés no dice injusticias sino dice injusticias que en inglés no es correcto es un abstracto ya no hablamos de mujeres ni personas ni cuerpo sino hacen referencia a dos casos y incluso más abstractos son decisiones para todo esto es como si fuese una auditoría una auditoría de alguna calidad defectuosa y no sobre seres humanos porque el discurso sobre derechos humanos está totalmente ausente en estos fragmentos hablan de estándares normas comprobaciones es como si estuvieran hablando de un producto es la revisión de un servicio después hablan de comprobaciones hechas por personas externas externa como si significara independiente pero podemos preguntar cuanta independencia realmente tienen estas organizaciones externas dice que debilidades o injusticias identificadas por el proceso que si miramos un poco el uso lingüístico del inglés son palabras muy abstractas muchas nominalizaciones muchos sustantivos lo que pasa que pasa en inglés cuando convertimos un verbo en un sustantivo pues ya no aprecias quien es que hace que oculta el carácter interpretivo de las acciones que se ejecutan también no está nada claro que criterios usarían para determinar que es una decisión débil o injusta también si pensamos en este proceso como con más detalle ya que una comprensión estadística de las comprobaciones no afecta a los individuos parece ser una manera muy difícil de usar muy indirecta para exigir rendición de cuentas a pesar de la primera lectura donde parece que realmente nos convence cuando afirma ser sistemático y sin sesgo otra cosa que me impresionó mucho cuando leí este fragmento es como la sensación de repetición redundancia reformulación que hay continuamente que me indica que el texto que están realmente intentando hacer un gran esfuerzo de transmitir su propia convicción su propia credibilidad hay discurso alrededor de estadísticas hablan del proceso de comprobación rutinaria y sin embargo no nos dice cuál es esta rutina o cuál es el proceso de comprobación y sin embargo esta afirmación se usa para justificar la otra afirmación de que hacen una autocrítica o una autoevaluación de sus propias prácticas después hay otra afirmación de credibilidad que cuando dicen lo de externo externamente independencia en el sentido de que otros también nos están monitorizando y eso nos lleva a la afirmación de ser imparcial de tener una base sólida pero deberíamos pensar o reflexionar sobre ser imparcial o tener una base sólida no es lo mismo lo usan las expresiones como si fuese lo mismo pero no hay necesariamente no conexión esas dos ideas no son la misma cosa en cuanto en cuanto a lo que dicen sobre la formación inicial y cursos suplementarios y los seminarios que aparece en la última frase estas palabras es como si hablaran de las necesidades de un trabajador individual pero si pensamos en lo que realmente están diciendo formación inicial más cursos suplementarios y seminarios a veces por organizaciones como etc etc no está nada claro que algún trabajador individual el mismo trabajador individual esté recibiendo tanto la formación inicial como la formación suplementaria así que en total lo que tenemos es una serie de estrategias para hacer aparecer como si las decisiones del Ministerio del Interior fuesen independientes imparciales y sin sesgo pero en realidad no exploran hasta que punto eso puede también consultarse con otra afirmación que dicen las seis hojas que dicen que toman en cuenta cada caso según su propio mérito entonces hablan mucho de las comprobaciones estadísticas que después de eso no sabemos cómo entenderlo con la afirmación de que dicen que analizan cada caso según sus propios méritos que claro eso es lo que indica la ley que tiene que hacer en cuanto a las intenciones discursivas más amplias también hay una tensión entre ideas de igualdad y especificidad afirman de que todos de que todos los las solicitudes de asilo se toman en cuenta según su propio mérito basándose en la situación individual de cada persona y esto es cuando hay algunos debates muy complejos sobre la manera en que género puede importar en estos relatos que esto es lo que podemos ver en los otros fragmentos más adelante donde vemos que hay un cambio desde hablar específicamente sobre el género hasta hablar de una cierta neutralidad de género ¿tenéis algún comentario sobre este fragmento aquí? así es como yo interpreto este primer fragmento intentando básicamente estos cinco o cinco fragmentos son secciones de la respuesta del Ministerio de Asuntos Interiores que me parecían merecedores de más análisis debido en parte al hecho de que me preguntaba cómo logran cómo logran lo que aquí afirman lograr es decir en la primera cosa en el primer fragmento hablan de su propio proceso de cómo toman las decisiones y no sé si vosotras quizás queréis decir algo sobre este fragmento o tenéis otro comentario Barbara tiene un micrófono No es un gran comentario d'entrada si mireu la primera versió en aquest xoc és que falta el subjecte s'utilitzen verses impersonals i dedueixes el subjecte quan expliquen què és la llum que és just al final de la versió però una oració delíssima és sorprendent d'apreciar que en realitat és un texte un po' molt estrany quan treballava amb aquest texte ho trobava 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 es un subjecte objecte i que veiem que diuen nosaltres nosaltres creem però no sabem quién és nosaltres quan diuen nosaltres creem quién és nosaltres què? comitè algun comitè específic i els altres són totalment abstractes una cosa que emprisona molt quan mirava l'emlíde aquest texte és aquest procese d'abstracció una forma d'evitar si se puede dir així una una certa reticència a hablar de seres humans és un discurso racional que habla de fer per assegurar que el proceso sea racional eficient eficaz veiem por què al principi tampoc ni queríamos incluir aquest texte en la nostra análisis comentaris al siguiente fragmento a mi cuando estamos traducionando la comedor de gas un poco la dificultad de entender el sentido que para traducir el sentido que y a veces pensamos que era nuestra limitación a la comis de inglés también lo que seguramente padriera también pero que también por ejemplo estas errores gramaticales que tú dices a nosotros no nos permitían entender bien y nos parecía bastante vacío y nos parecía bastante vacío y como como el que nos estaba diciendo Dante por lo tanto era como complicado la traducción y si hemos cometido un error básico que evidenciaba la cuestión de la injusticia que no la usan pero claro hay que nos indica más pronuncias nosotras hemos traducido como injusticia es un modo de análisis de análisis que ya en el momento tienes que pasar por este proceso simplemente para entender cómo traducirlo y es verdad es antilenguaje en muchos respectos el problema es que la persona que respondía si preguntas el problema que tenías es que desde mi punto de vista no hay ninguna buena respuesta que tenga el resto en esta situación actual porque sus prácticas realmente son muy deficientes en muchos respectos y el resto de este informe tiene que ver con eso con lo que otras personas las experiencias de otros los relatos de otras personas de sus experiencias de haber realmente tenido que pasar por estos procesos difíciles que se alejan mucho del relato que vemos aquí por el Ministerio de Asuntos Interiores que no nos sorprende sin embargo es un muy buen ejemplo de discurso de políticas el tipo de discurso que oímos constantemente como cosa rutinaria y tenemos que encontrar alguna manera de comprender de analizar estos cosas bueno no sé si estaréis de acuerdo con este texto que es bastante curioso y que ideas podríais tener sobre ello es importante indicar como están hablando sobre lo que se acepta culturalmente en cada sociedad y así están echando la culpa a otra persona para decir que ellos son mejores que él o ellos están colocando una posición donde tienen el derecho de juzgar al otro y los que hacen el daño es la cultura sí, sí creo que es una observación útil y no reconoce el carácter relacional de su propia responsabilidad de hacer estos juicios la evaluación de los usos culturales viene de otra parte bueno es un material un poco complicado como podemos ver con el que tenemos que trabajar y es bastante peculiar estar interviniendo en este debate en torno a la violencia de género y la persecución pero podemos ver que en el caso de la determinación de una solicitud de asilo para la migración ese tipo de aspectos bueno este discurso en torno a la cultura pues son muy importantes el cuarto fragmento respondía a nuestra pregunta acerca del conocimiento la información y la información información las necesidades que tenemos y esto tiene que ver con los informes COI que son informaciones sobre informes sobre información del país de origen que proporcionan información exacta objetiva y actualizada sobre los países de procedencia de las personas que solicitan asilo los informes se basan en los datos de organizaciones independientes en que se puede confiar y reconocidas son puntos de información útiles para el equipo nacional de políticas de asilo específico para el país el secretario de políticas de asilo para Pakistán utiliza este informe COI para identificar las principales causas de petición de asilo de Pakistán y para formular la idea informativa para las actuaciones en esta materia y aquí es muy tentador como analizadora del discurso invocar otras clases de conocimiento y aquí es donde debo decir que nuestro proyecto en parte se formuló como una investigación que pudiera mejorar los informes informativos de cada país que utilizan los que toman las decisiones sobre el asilo y una parte del proyecto tenía que ver con la evaluación de los servicios contra la violencia doméstica en Pakistán pero por supuesto también suponía que teníamos que examinar los informes de información del país de origen que utiliza actualmente el Ministerio del Interior porque son fácilmente accesibles en Internet y no son organizaciones independientes fiables o reconocidas de que es bueno hay muchos problemas con la construcción de estos informes la mayoría son informes de la CIA y hay un problema con el reciclaje de información que se utiliza entre distintas fuentes de gobiernos occidentales pero bueno para intentar desentrañar este texto ¿qué podemos decir? bueno podríamos argumentar que no son independientes y se han identificado problemas con lo que se llama la circulación reiterada de la información y recientemente las fuentes no gubernamentales internacionales se han incluido en este círculo es decir ahora hay organizaciones de derechos humanos en Pakistán que recientemente han empezado a figurar dentro del informe de información del país de Pakistán que utiliza el gobierno británico por lo tanto lo que es importante aquí es decir que este informe sea objetivo y no interpretativo y bueno se afirma que y esta pone lo que de hecho es una selección arbitraria y generizada por motivos de seguridad es decir las cuestiones de género se tratan por motivos de seguridad y realmente lo que se hace es poner en fase en la interpretación del lector simplemente son citas con un vínculo al sitio web del que se obtuvo la información y vemos que estos informes del país de origen y estoy seguro de que esto es lo mismo para los demás países con que el gobierno británico genera sus informes porque simplemente consisten en cita tras cita tras cita no hay ningún tipo de comentario y por eso sostienen que son independientes y que no son interpretativos porque simplemente son citas bueno es fascinante en realidad leerlos pero significa que la interpretación radica en la lectura de estas citas ¿tiene algún comentario? que dicen nosotros pero al final hablan de las mujeres y sin agencia y sin maternamente hablan sobre como pueden contactar con ellas pero que ellas es como si quisieran alcanzar un objeto sin género y sin agencia entonces ¿cómo puedes tener contacto con un objeto con el cual no puedes llegar a tener contacto porque no hay manera de llegar allí? es todo muy complicado y también simultáneamente es un material político que convierte cosas normales comunes a los que estamos acostumbrados en algo político como cosas de la vida cotidiana no sé a ver si lo busco aquí como el hecho de que la violencia sea aceptada culturalmente que hay que evaluar cada caso basándose en sus propios méritos es que están diciendo eso es común y es sentido así que diciendo tenemos que hacer algo específico para cada mujer pero simultáneamente ellas no hablan y no son sujetos son proyectos debido al tratamiento cultural que reciben es como me hace sentirme como y estas son las oposiciones que se pusieron en duda en nuestro informe y precisamente por eso en cierto modo no lo analizamos en este informe porque había una reiteración precisa de todos los problemas y de las series de suposiciones en torno al modo en que los discursos de cultura y género figuran en relación con la violencia doméstica y la inmigración y las peticiones de inmigración así que lo que tenemos aquí es una realización precisa de esta inacción a través del discurso de una agencia gubernamental que intenta presentarse como justa racional y eficiente y después el problema pasa a ser hasta que grado tienen éxito en presentarse a sí mismos como justos y racionales bueno es fácil estar aquí reunidos y reunidas y generar algunas reflexiones y crítica pero estos son aspectos diarios cotidianos para el racismo y tenemos que desarrollar estrategias para combatirlos bueno son casi las nueve así que voy a pasar a la conclusión bueno tenemos un fragmento final que bueno dice nos puede parecer repetitivo que constantemente procuramos mejorar el sistema pero esto es precisamente lo que hacemos a través de la supervisión independiente de nuestras decisiones y el diálogo continuo entre el personal legal encargado de seguir los casos y los técnicos nos ha gustado recibir impuestos externos sobre estos temas y nos gustaría recibir más así que esto es lo que dicen que son muy abiertos que son transparentes y que quieran recibir feedback crítico etc pero cuando hacemos la pregunta de que si pensamos que debería haber otra formación en la que los trabajadores tuvieran acceso la respuesta fue pues este no es un comentario apropiado y cuando preguntamos ¿hay alguna cosa que creen que ayudaría a una mujer a hablar de temas complicados o delicados? la respuesta fue quizá una actitud menos confrontacional por parte de su representante así que es muy tentador pensar que a estas alturas pues formularán las respuestas de un modo que les irritaran pero bueno no fue no es un análisis textual y se suscribe a un modelo de inferir emociones en el texto y hay un gran debate entre los analistas del discurso ahora mismo pero bueno esto lo que hace es atribuir la responsabilidad al defensor en lugar de tener en cuenta el entorno o la práctica o la responsabilidad de los trabajadores del ministerio del interior y también pues supone un comentario sobre el proceso de entrevista que era una entrevista por correo electrónico en este caso bien ¿qué podemos decir sobre este análisis posiblemente feminista posiblemente discursivo hemos visto que en este texto hay cierta clase de banalidad cierta clase de complejidad que creo que es importante ver como se consigue esta semblanza de un sistema coherente y justo ver como son las asimetrías en la atribución y la interpretación del significado del posicionamiento de género como aparece y desaparece el género y quien es responsable de estas ideas de cultura y práctica cultural en el texto también es posible ver los modos en que un sistema monolítico y coherente o un sistema coherente de funcionamiento de una organización bueno cuando lo estudiamos de forma atenta parece bastante discontinuo y no tan racional en su funcionamiento incluso en sus propios términos de decisiones muestreo etc por lo tanto esto pone la racionalidad de la organización en tela de juicio y en este sentido también en sus propios términos podemos cuestionar su adecuación sus procedimientos y lo que se denomina su guía orientación y esas críticas en mi caso se basan en relatos de otros participantes de la arbitrariedad de las decisiones sobre los del ministerio del interior pero también podemos establecer algunas conexiones teóricas más amplias acerca de de cómo la especificidad de género se convierte en neutralidad y después borra o elimina la diferencia de razas en el nombre de la igualdad y después también podemos extraer o hacer debates más amplios políticos y teóricos los podemos incluir aquí acerca de la crítica de la burocracia y el modo en que la burocracia funciona junto a prácticas de racialización el análisis de Baba de la contradicción dentro del orden de la raza como institución de diferencia y el deseo de igualdad por ejemplo y bueno creo que esto ayuda a explicar la violencia racial oculta de ciertas burocracias o leyes racionales igualitarias como la ley británica de la agencia de inmigración y aquí tenemos una cita de pero bueno voy a pasar a plantearme el análisis del discurso aquí al generar este análisis me basé en muchos tipos distintos de análisis del discurso algunos eran léxicos se centraban en los significados de las sustituciones de distintas palabras algunos eran gramáticos también había una parte narrativa otros tenían que ver con formas de argumentación o bien con el planteamiento de dilemas y oposiciones y oposiciones falsas y creo que en las respuestas también vuestra respuesta también os habéis referido a muchas variedades a muchas estrategias y esto tiene que ver con mi comentario sobre las variedades en el análisis del discurso y creo que es útil también pasar del análisis detallado o próximo del detalle al análisis de prácticas disciplinarías más amplias claramente esto tiene que ver con el control de la inmigración como la última o la práctica disciplinaria final que tiene implicaciones para nuestra comprensión de el estado funcional o frágil de la nación o el estado de la nación y podríamos ver que el control de la inmigración no simplemente es una práctica que refleja el estado de la nación sino que es algo que es constituyente y es central para reflejar el estado de la nación y bueno esto es todo gracias y es un poquito más de las naciones bueno simplemente es muy muy breve que ya estamos muy cansadas pero quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que este seminario funcionara y en primer lugar a toda la gente que lo habéis vivido y le habéis dado forma prácticamente porque si no son las charlas no le daban la forma y el contenido que está teniendo yo creo obviamente también a todos los demás que habéis que han venido a hacernos las presentaciones y también un gracias particular a Angelina y a Edurne que han estado en las probias muchas veces habéis recibido de ellas pero han hecho mucho más trabajo de lo que parece a Juan que ha estado aquí siempre grabando a los productores hay mucha gente que ha creado este espacio a Jordi que ha hecho la página web y bueno y aparte obviamente a todos los a todos los las instituciones y todo esto más institucionales al espacio de aquí y a toda la gente que al principio también ha creído en el proyecto y ha apostado por ella y etcétera obviamente a Trini que hoy no está aquí con nosotros porque estaba en un congreso pero que está aquí con el espíritu y bueno yo espero que mañana con algunas de vosotros ya nos volveremos a ver pero espero que esto siga entonces pues mirad la página web www.sincrex.net y a ver qué conseguimos organizar por el próximo año que bueno nosotros intentaremos sucederá algo pero todo lo que también las ideas y las indicativas individuales de autogestión será muy bien perdida y bueno muchas gracias de nuevo a Erika y a todos gracias a todos chao